eso o tiene que ver mucho la habilidad dale voy a ver que onda no solo cuerpo saca la hueca chilla ay pero bromeando a ver Brian es que uno nunca sabe los milagros existen vamos va Brian saca la hueca peso pesado contra el peso pluma el señor barriga versus don Ramón a ver a ver a ver a la una a las dos y a las tres dale voy a chilla ni las movidas saca dale dale con toda la fuerza que tengas que esta haciendo Isabel no hombre yo me deje que lo ibas a agarrar el buche y le deje la mano así eso la única forma era para adelante no muchacho esto es fregadera nada más porque es fregadera es que si uno no lucha va gracias a vos es que si uno no lucha va es que esta bien poquito ya es que me apretaste en la bucha es que me el tuve la culpa y me agarró pero yo tenía la mano así y el mismo está apretando y aquí me topo la mano si va si va si tiene algo de fuerza ya no se ya terminamos el video ya ah pero ese va a ser en la otra piscina porque aquí está el gondo y la Macle no puede no puede nadar solo tragar agua verá que si Macle no puede nadar va a ser en la otra piscina más bajita Macle te enseño bueno amigos y amigas entonces así es como ha terminado el primer video vamos a continuar en la parte 2 espero que les guste muchachos el día de hoy va a ser más que todo pura diversión de la buena bueno pues amigos aquí estamos nuevamente en las piscinas ahí tenemos a Mayer también tenemos a Macle tenemos a Pichi tenemos a Big Brian y al famosísimo Chili Willy bueno pues ahora hizo falta la nena solo porque va que sí bueno pues la verdad es que ella no pudo venir ahora porque tuvo que ir a hacer un sumandado verdad entonces ahora nosotros nos venimos por acá a ver un poquito de lo que es el paisaje ustedes se pueden dar cuenta esto híjole qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó ahí está vámosle pues ahí estamos bueno pues amigos y amigas a como yo les estaba comentando de que venimos a ver un poquito lo que es el paisaje vean ustedes toda esta belleza que está por acá y también tenemos aquí al famosísimo y más conocido como Zóculo eso no pues todos nos merecemos lo que siempre aquí venimos acá sí a ley sí la verdad que sí el agua no son aguas termales no que son aguas hielales Dios mío puro hielo verdad sí la verdad que sí bueno pues déjame mostrarles aquí a las personas de que la verdad vean ustedes nada más esto lo que está por acá qué bonito es todo esto vean ustedes qué belleza vean alagra sí la verdad que sí vean esto y aquí volvimos otra vez a la misma piscina ahí tenemos ahí está vean cómo se divierte el grupo de videos chapín eso hay mucho frío va que sí hay frío verdad sí la verdad que sí ala qué gran sí sí no se me mueras hijo no vaya frío este lo inventé así como yo se lo mate a ver a ver los tres se van a subir ahí está ahí está así ah sí yo llevo yo llevo mi montón un montón de tacuacins también las mentadas alacranas o alacranes La verdad y está bien mojada o no Bueno pues amigos Entonces vamos a dejar Este video por acá Vamos a continuar dentro de un momento Ya que pues Yo solo estoy esperando que me baje un poquito la comida Para poderme meter a la piscina También ya que pues Es un poquito malo Cuando uno se mete Híjole cuidado se golpean ustedes Estoy esperando que me baje la comida también Si la verdad que es malo dicen Si es cierto Bueno pues amigos Entonces vamos a continuar dentro de un momento Nos vemos Eso tilín Sin meter más nada solo Cuando miramos del palo Que tal si se van a enojar Así es cierto Háganse un poquito más para en medio ustedes No pero es más duro el puertazo Porque se levanta más Eso pues A la una A la dos Y a las tres No 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 Tengan cuidado ahí Tengan cuidado ahí Pero abastá más Pero abaste sus pelos Pero abaste Pero abaste más Mácle Ponés bien las patas No resbales No venías las patas Yo te estoy presionando aquí Pero abaste una Pero elcito Má spacer Vean ustedes la diversión Que están teniendo aquí Las chicas Y también aquí tenemos A Chiliwili Ah, dice la Mayer que también se va a subir Chiligüiri encima de ella No aguanto No Vámosle pues A la una, a la dos y a la tres Vamos chicos, con fuerza, con fuerza Ustedes, yo vi que alguien se orinó por ahí Ya se calentaron, ya no No, yo vi de que bajó un poquito de agüita por ahí ustedes Sí, sí, la verdad que No, no lo he enviado Para las personas Si se vea la chance Se vea la sentida caliente Mi espaldito Ah, o sea que no fueron miaditos Bueno pues amigos, esto es solo un poquito de diversión Así de que continuamos dentro de un momento, sí Ahí estamos Ahí está también, ve Bueno, y la Mayer que? Y no que se iba a... Y no que iba a cargar a Chiligüiri, ve Ahí está, ahí está Ah no, mira, ya te la ganaron Ahí está Willy Yo me imagino que Willy la va a agarrar del pelo Ajá Ahí está Ahí está Arre caballo, digan pues Ya Una Una ¡Cuándo se va a agarrar! ¡Aaah! ¡Una! Yo cuéntos de la louise la picha ¡V attitude! ¡Miró! ¡Aaah! Ya tengo mucho miedo Ya ¡Ya me voy a morir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya, dale! ¡Ya, dale! ¡Vale! ¡Vale, nadie! ¡Vale, nadie! ¡Vale, nadie! ¡Vale, nadie! ¡Vale, nadie! me quería besar así ala que sinvergüenza sos vos híjole no es una broma ustedes no vengan a pensar nada mal si está llorando ay la princesita yo creo que no si se rindió ah se rindió ahí está eso eso ahí está esto es un poquito de diversión nada más ustedes ahhh chiliwili ahhh la verdad que pasó pues chiliwili le metió árue le metió al sacro ahhh ay flowers ala chiliwili !!!! sí 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 vamos a ver chile willy no 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 vos mira lo que tienes en el ojo no pues amigos entonces no vayan a pensar más ustedes sólo es un día de diversión yo creo que ustedes han pasado eso también ya que pues cuando uno tiene un su día de descanso a ustedes y media vez se pueda pasar así en una piscina o algún río exactamente así es de que nos vemos dentro de un momento